La salida de Colombia por intermedio de Mina, el pelotazo de Jerry Mina, la corre Marlos Moreno, la controla Moreno, le va a pegar el arco, no le quiso filtrar, y un rebote la corre Deiro Moreno, un rechazo urgente de Francisco Calvo cuando se metía con mucha gente. el conjunto colombiano, va de contra Benegas ahora para Costa Rica, tiene el gol, bordea el área, se frena, gira, remata, coloca, gol, coloraso de Costa Rica, lo hizo Johan Benegas, un remate pura vida, puro talento, pura categoría, pura potencia y pura ubicuidad. La color go del ángulo, un rodeo en el borde del área, se perfiló y sacó un derechazo inapelable para Robinson Zapata. Gana Costa Rica en la alboroda del partido, Colombia 0 Costa Rica 1. Amanece que no es poco, en esta espera empieza a ganar Costa Rica ante un Colombia que tenía la pelota, pero que no era demasiado profundo. En el arranque del partido no pudo Aguilar, allí apareció Johan Venegas, el hombre que juega en Canadá para poner el 1 a 0 a favor de Costa Rica que está eliminado pero que igual gana. Seguilis para Sánchez, levanta de zurda Sánchez, porra izquierda para Fabra. Se proyecta el hombre de boca, la tira y Fabra, se mete del área, tira el gol, engancha Fabra, le queda el gol para la derecha, ¡gol! ¡Gol! Gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Fabra que baila con sus compañeros para festejar un gol que lo tuvo otra vez en una gran proyección, como alguna vez en Boca y en Montevideo para lograr un gol. Esta vez tras una diagonal, se metió del área, se ensució un poco la jugada por la participación de Roger Martínez pero hubo un rebote que lo benefició y definió de derecha por debajo del cuerpo de Pemberton, arquero costarricense, Colombia empata, Fabra ahora se saluda con Pekerman y le agradece esta oportunidad. Fabra devuelve con un gol esta chance de ser titular hoy. Fabra, el de Boca, definió Bárbaro y empató para Colombia, que es líder del grupo. Colombia 1, Costa Rica 1. Lindo gol el de Fabra, cuando Roger Martínez le toca la pelota y la carambola también lo ayuda de izquierda al centro. Gran gol del hombre de Boca para poner en 7 minutos las cosas 1 a 1. Gran partido entre Costa Rica y Colombia. Calvo para la ubicación del jugador Johnny Acosta, se manda Johnny Acosta, tocó otra vez para Waston. Waston que lo va a tocar por bajo, juega para la ubicación de Bolaños. Bolaños toca por adentro para Borges, quiere robar Pérez y no puede. Toca Borges para Sofeifa, arranca Costa Rica, Sofeifa para Venegas. Encara Venegas como buen izquierdo va Venegas, autor del único gol de Costa Rica. Venegas tira un caño bárbaro, escapó a Venegas. Venegas y el centro, no puede esa pata, gol en contra. Gol de Costa Rica. Gran maniobra de Venegas, tiró un caño por la izquierda, es el partido de Johan Venegas. Irrefrenable, intratable, aquí como puntero izquierdo desbordó, lanzó un centro que pasó por arriba de la cabeza de Zapata que voló para no llegar. Y Fabra de frente a su arco, se la lleva por delante y la introduce, gol en contra de Fabra. Una magnífica acción de Venegas por la punta izquierda, Colombia 1, Costa Rica 2, celebra el tío Sam. Un blooper y varias cosas en la misma jugada. Primero fantástico Venegas, la figura del partido por izquierda tirando un caño. Y después el centro, allá aparece Fabra, que había marcado, ahora es el goleador de la noche, con este gol en contra de Lugana Costa Rica. Toca Marlos Moreno, jugó para Cardona, está el gol. La tiene Cardona dentro del área, entre tres, no puede encontrarla en Dija para filtrarse. Y en definitiva, escapa Matarrita a toda velocidad. Arranca Matarrita por la izquierda, vuelve Medina para marcarlo, también espera Carlos Sánchez. Toca Matarrita para Brian Ruiz, por el medio lo encuentra Sofeifa. Buen toque para Celso Borges, abrió de primera por la derecha para Bolaños. Espera Venegas, sube Brian Oviedo, la tira y Bolaños, la cuchareó para Oviedo. Gran jugada al centro, atrás está el gol de Venegas, ¡gol! ¡Golazo de Borges! ¡Gol! De Costa Rica, golazo de Borges. Enorme jugada de los ticos. ¿Qué jugada hicieron? Insiste, la elaboró por la derecha de manera magnífica. Bolaños la empaló por encima de Fabra para la subida de Oviedo, centro, atrás y de golea. Un poema de Borges, de Celso Borges. En este caso, la que incrustó contra el posto derecho, no tan es tirada. No llegó Robinson Zapata, el arquero colombiano y Costa Rica se despide de la Copa América Centenario, bajándole el copete a Colombia, nada menos. Costa Rica 3, Colombia 1. Estamos en 13 minutos del segundo tiempo. ¿Qué tal? Para mí, con el de Messi, el gol de la Copa. Por la combinación, por cómo trianguló Costa Rica. De Bolaños para Oviedo, empalando la pelota, tirando el centro como venía. Llegó Borges. Golazo y sacudón para Colombia, que ahora lo pierde 3 a 1. Ataca Colombia. Fabra juega por el medio. Otra vez para Celis. Celis para Sánchez. Sánchez abrió por la derecha para Cuadrado. Domina Cuadrado. Tocó para Cardona. Cardona la eleva para Cuadrado. Desbordó. Está el gol. Centro atrás. Llega Marlos. Gol. Golazo. Gol. El de Colombia. Marlos Moreno. Y ahora sí surgió lo que se esperaba. El gran juego de Colombia. Entró Cuadrado a hacer el surco por la derecha. Gran pase de Cardona. Cuadrado llegó al fondo. Mandó el centro atrás. Y Moreno la carrera. Sacó el zapatazo de derecha. Imposible para Pemberton. Y Marlos Moreno descuenta. Colombia 2. Costa Rica 3. Necesita un gol más Colombia para ser líder de este grupo. Este sí es otro Colombia. Golazo de los titulares de Cardona para Cuadrado. Aparece Marlos Moreno para descontar. Gran gol cafetero. 3 a 2. Y así va por el empate Roger Martínez. El pase de Cardona. Pisa mal. Roger Martínez se desploma. Y saca de meta. Se le va la pelota para el fondo. Saca de meta para Costa Rica. 3 a 2. Es vertiginoso el final. Es dramático. Es muy tenso. La cambia Sánchez por la izquierda. Va para James. Gran control de James. James busca al fondo. Tiro centro. Hay un rebote. La quiere sacar a Bolaños. No puede. No tiene fuerza. La regaló para James. James y el centro. Está. Está Moreno. La perdió. La sacó para adelante Venega. La busca Campbell. Lucha Celis que está calambrado. Le queda Cardona. Cardona atrás para que dominen nuevamente Estefan Medina. Tremenda final. Quedan 10, 9, 8 segundos. La juega Medina. 5, 4. Viene el centro de cuadrado. Arriba. No puede conectar Mina. Le queda James. No queda tiempo. Va James. Tiro a colocar. Salvo Calvo. Cuando le iba a meter Roger Martínez. Y le saca a Venegas por la izquierda. Y el árbitro decreta el final. Ganó Costa Rica. 3 a 2. Apasionante final. Gran celebración de los ticos. Que ya estaban fuera de la Copa América del Centenario. Se lamenta Colombia. Porque ahora es escolta de Estados Unidos. Y puede cruzarse con Brasil. Nada menos en cuartos de final. Terminó el partido. En Super Mitre Deportivo. Con los relatos de Gustavo Sima. Super Mitre Deportivo. Qué tarde. Pero qué tarde te acordaste. Colombia de ir a buscar el partido. Fantástico final. Es justo. Por el primer tiempo de Venegas. Por el segundo de Bolaños. Peckerman será criticado. Lo festeja Costa Rica. Que queda afuera. Lo lamenta Colombia. Que clasifica. Y que quizá juegue con Brasil.